...que está hablando con su madre, ¿no? Y su madre no le deja hacer cosas. ¿Quieres estudiar? ¿Quieres dar...? Perfecto. Vale. Vamos a ver qué pasa. ¿Tu objeto? Bueno, el lejador es niña, pero bueno. Vale. Espera un momento, damos la acción, ¿sí? ¡Tres, dos, uno! ¡Acción! Hola. ¿Cómo te va a hacer la programación? Muy bien, estoy súper contenta y me gustaría seguir estudiando. Tú ya sabes, tengo muchas inquietudes y quiero prosperar en la vida y me encantaría seguir haciendo. Pero a ver, estudiar, ¿cómo? Bueno, hoy era la universidad. Ah, no, no, la universidad no. ¿Por qué? Porque veis chicos y chicas juntos, es un pecado, eso no puede ser. No, no, los hombres, tienes que ir a un sitio, mira, en la iglesia, los hombres te ponen en la iglesia. Pero esto es en la iglesia, pero en la escuela es diferente. Pero la iglesia es la que te da la vida, es la que te indica lo que tienes que hacer, es la que te enseña. Sí, pero mamá, ya tengo 18 años y ya que ya sabes, yo también puedo decidir por mi vida, si esto, no sé. Ya, pero no tiene que ver, tú pues estudias muchas cosas sin ir a la universidad. Yo entiendo, por ejemplo, que cuando tú eras pequeña las cosas han sido diferentes, pero también tenemos que entender que en este momento las cosas van cambiando y estaría bien cambiar, ¿no crees? Sí, pero también, pero a la universidad no. Pero, ¿por qué no? ¿No has dado ningún motivo así para ir a la iglesia? Sí, porque no me gusta, chicos y chicas juntos no sé bien, no puede ser. Sí, pero yo puedo. El hombre es que dijo la mujer, pero no hizo los dos juntos, la cosa que se da, no. Pues en la vida es lo mismo. No, esto es según su visión de la vida, pero yo veo las cosas muy diferentes. Bueno, pero yo soy más que tú porque soy más mayor. Sí, esto yo no lo quito, sí, yo no quito esto, pero hay que entender también que yo también tengo un futuro por delante y estaría bien que yo me ocupara de ello, ¿no? Pues formación profesional, carpintero, fontanero, no sé si tienes cosas para todo. Sí, pero yo lo que quiero, vuelvo a decir, que quiero ir a la universidad, mamá, aunque haya chicas y chicos que vayan a mí. Bueno, en principio yo no quiero. Y como estás en mi casa y yo te mantengo y te rompro la ropa y la comida y todo, no te lo que quieras, que es de cajón. No, esto no es ninguna lógica, pero si yo molesto aquí puedo que yo vaya a buscar. No, no, esto es de sueño. Y encima te echo siempre cosas por ti y ahora me sabes con estas. No, mira, no quiero verte llorar, entonces yo me foco mis cosas y me voy con mis amigas que no son chicos y ahí viviré y seguiré con mi futuro. Es claro, chicas, no puede ser, es que no puede ser. Me bajas el corazón y todo. Sí, yo también me lo vas a partir si me prohíbes de ir a la universidad. Vale, bueno, explícanos qué tal con esta madre, si la patina se le fijen. La verdad que, bueno, yo he vivido una situación que es parecida con mi padre y tal, entonces no me ha resultado incómodo porque es como si lo he vivido y lo he vuelto a hacer, entonces es como qué guay de haberlo hecho. Me siento muy contento de haberlo hecho. O sea, cuando nos ponemos delante de la persona que nos está diciendo que no, tú no sirves para nada, tu rol es este, el día que nos vemos con esto es cuando nos damos cuenta realmente de nuestras capacidades, lo que somos realmente. O sea, que nunca nos hemos dado cuenta de ello cuando estábamos en un ambiente que nos favorece a esto. Vale, ¿algo más que quieras añadir? Un aplauso muy grande. Y estamos con mi interconegando. ¿Sí? ¿Qué más esperas? ¿Sí? Yo creo que tiene que decir, para mover los límites hay que transferir los límites. Y por lo tanto, para mí, lo que tiene que decir la madre es directamente, o me dejas ir a la universidad, o aunque no vaya de la universidad, me voy a acostar. con cuanto tiempo me pase por delante voy a ser la puta más puta voy a hundir la puta voy a hundir y o eso o puedo ser una chica abuela universitaria te conviertes en María otra vez en este momento con la madre tienes ese momento aquí hay muchas mujeres que le hubiera gustado decirle a su madre es una oportunidad para los abogados el objeto el objeto la rosa y vamos a la reacción 3, 2, 1 mamá tengo una muy buena noticia quiero ir a la universidad y eso es una buena noticia eso es una buenísima noticia mamá eso es una cosa que te ha metido en la cabeza porque has aprobado todas las asignaturas y te piensas que ya sabes mucho y te vas a la universidad no mamá yo no he aprobado todas las asignaturas he super aprobado todas las asignaturas porque se me da muy bien estudiar me encanta lo disfruto y es fantástico y quiero ir a la universidad a la universidad no a la universidad no puedes ir no debes ir mamá hija de verdad que tú quieres que yo vaya a la universidad yo no quiero que tú vayas a la universidad bueno y exactamente qué es lo que tú quieres que yo haga pues que hagas por mi confección por mi cultura por mi cena estas cosas que ha metido a los chicas mamá me duele en el alma decirte esto pero mira pero si lo tengo que decir lo voy a decir si lo tengo que hacer lo voy a hacer o me dejas ir a la universidad o papá y tú se van a arrepentir toda su vida toda su vida se van a arrepentir porque me voy a asegurar de hundir hasta al fondo el nombre de esta familia y no me retes no me retes mamá ok que no me ponga nerviosa pero si me estás diciendo que no puedo ir a hacer la única cosa que quiero hacer o que tú quieres que sea una fracasada limpiando y haciendo las cosas que no quiero que está todo bien limpiado pero ¿qué hago? primero creo que tendrías que tomar la vacina para la vacina no claro pero cómo no me voy a poner nerviosa mamá si me estás diciendo sin ningún motivo y por qué yo no puedo ir a la universidad explícamelo es que no me dejas venga pues porque la universidad ya te lo he dicho es un foco de perfección chicos y chicas juntos es inmoral y papá fue a la universidad ¿verdad? sí y entonces ¿por qué él no estaba yo a un perdido? yo no era la madre de tu padre que si no, no pero bien que tenemos el estatus este que tenemos porque papá fue a la universidad no lo sé ¿tú no lo sabes? mira mamá aquí no se va a discutir mucho más yo voy a ir a la universidad porque si no me voy a acostar con todo el mundo esté en la universidad o no esté en la universidad me voy mira con el carpintero con el profesor que pasa por el taller de cultura con todo el mundo con todo el mundo con Luis el vecino ese que te cae tan mal también a ti te cambiaron cuando naciste porque no me naciste yo la he visto un poco más cañada esta madre en esta vez igual ¿qué has intentado? he intentado un poco pensar a partir de aquí me imagino que me tendría una negociación dolorosa ardua que puede terminar conmigo en la calle pero bueno no sé si quizás mejor eso que confundirte vale a mí te romper una cadena de tiempo te quita muchos más eslabones y parece que habéis visto esto como el momento de actuar como ahí súper cuando es joven antes de casar ¿qué tipo tenemos controladores del tiempo? dos minutos dos minutos ¿alguien le apetece mucho hacer algo? os propongo plantar una cuestión ¿qué pasa cuando no puedes plantarte cuando tienes dinero de apoyo? puedes estar sola a ver al montón o puedes tener a ver el protocolo y no tienes tu misma o no